suerte muchachos que todo salga bien y que no haya ningún lesionado suerte muchachos que les vaya siempre bien y que no les pase nada ninguno sabera allá solitario 20 y bañes allá se viene cola de cuero keller solitario 20 y bañes siempre bañes para quien preguntamos todos para cada la retiene nuevamente farías retrocede farías chalo solitario 11 gutiérrez farías bastías pero está parar arturo se quedó cartulio la primera pelota que toca porque le entrega el rival marraqueta caliente ahumada el chuzo igual humada me acuerdo también ahumada que juan con el oa que luego fue técnico de algún proceso de la selección menores se viene por acá al 9 ahumada la retiene el 3 como siempre saavedra bastías continúa bastías busca reyes de fondo el número 11 me refiero jj vallejos a gutiérrez saca la pelota por acá el número 5 en defensa y era keller de a poco está llegando la gente tomó el desayuno de la liga los que estén en el casino el lateral que ya vino cuidado que caleucha acompaña el 40 y está solo carrillo en el área cabezazo y gol golpe de cabeza en la boca del arco era para gol se levantó el avanza morano y cabeceo esa pelota en el punto penal y rompa la pareada quien él en el defendiente lo está ganando el equipo de caleuches un tanto a cero camiseta 9 álex ahumada el chuso ahumada que golazo de ahumada no movió la pelota el gol después exactamente a los 4 minutos 5 va a ser más exacto bastías 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 la pelota la va sacando tranquilamente panet allá se viene nuevamente gaete hay bando si llega el 40 puede ser gol carrillo carrillo solo carrillo solo carrillo solo carrillo se saca el arquero de encima está para tirar está para el gol el arquero cayó no hay nada no hay nada se cayó solo el 40 carrillo se enredó carrillo por bajo un hombre solo una frontal sacada sigue con la pelota caete casi llega el segundo gol panet la colocó fuera consulta lo que no nos referí estamos listos ya 20 segundos y termina esto seguramente cuando el arquero saque la pelota el primer tiempo se va a terminar termino el árbitro toca el pito gana caleches 1-0 tarea para zánganos el segundo tiempo Oscar atención con esto que buen contragolpe está para matar y gol hay gol del número 19 reitero Iván Tapia que gran carrerón que gana el contragolpe de este número 7 que sacó el centro Oscar y aparece ahí camiseta 19 para anotar el segundo gol 2-0 el marcador tempranamente lo está asegurando el equipo de Caleuche 2-0 ahora ahí la pelota viene para Tapia aparece por ahí el número 7 Arturo gran partido gran segundo tiempo Oscar perdón Arturo Oscar Oscar y hay gol y hay gol amables espectadores o no claro está el 3-0 es de verdad el 3-0 es de verdad amables espectadores y ahí está entonces el tercer gol para el equipo repite entonces el goleador y el 3-0 es de verdad que gran segundo tiempo de Oscar Oscar ha asistido dos veces ha sido el mejor de la cancha hasta el segundo tiempo con dos asistencias espectaculares Oscar fue el nuevo ¿no? sí ahumada entonces no hay nada más que hacer señores nada más que hacer ya se está cumpliendo que rato el tiempo reglamentario el arquero cuidado que pueda seguir por el área terminó se acabó lo ganó Caleuche definitivamente por 3-2 con Arturo con Oscar con Oscar un partido disputivo ¿cierto? sí un muy buen partido ya jugado con bastante intensidad en general la cancha rápida eso da posibilidad de moverse y que eso y amar el tiempo también ayuda igual nos confía íbamos íbamos ganando 3-0 y después ellos remontaron y estuvieron a punto de empatar felicidades por el partido que os fuiste la figura sí, sí bueno y ahora estoy mejor de una lesión y puedo correr bien y sin problema y de hecho si tuviese más medio campista que me pusieron pelota al vacío podríamos hacer cosas mucho mejores felicidades por el triunfo vale muchas gracias la segunda partida sin lugar a dudas vale vamos a hablar vamos a hablar